Elías, el muchacho que encontró la caja, que vive por acá nomás, es vecino. Y acá está contando, mirá. Entramos en una caja, escuchamos un movimiento raro, pensamos que era un gatito, un perrito. Como yo tengo sobrinos, tengo mi sobrinito chiquito, le gustan los gatitos, los perritos. Y lo que menos me imaginé que iba a encontrar a un bebé en la cajita. ¿Estaba sellada? La caja estaba cerrada con los ángulos, pero no sellada, cerrada, nada más así. Y abrimos la cajita y encontramos una sorpresa que era una criatura, ya estaba morada, estaba con frío. Y con una notita en el pecho. ¿Estaba desnudo o vestido? No, estaba vestidito y tenía las dos mantitas, dos mantitas de algodón. ¿Y tenía un cartel del bebé? Tenía una notita que decía que la disculpen, que ella no la podía mantener. Dejó un número de teléfono del supuesto padre, que no voy a decir el nombre porque no da. Y decía que se llama Mateo, que nació el martes a las ocho y media de la noche. Y nada, eso solo decía, después más no vimos. Qué desesperación, ¿no? La verdad que sí. Apenas lo vi me hizo un nudo en el pecho, hasta ahora me acuerdo, me hizo un nudo en el pecho rápidamente. Llamamos a una vecina de acá al lado y ella manifestó que la hermana tiene un bebé recién nacido que le podía dar el pecho y que era enfermera. Y lo llevaron rápidamente y lo llevaron para acá porque estaba muy frío el bebé. ¿Le dieron el pecho? Ahí le dieron el pecho, le cambiaron de ropita y lo bañaron. Ahí está el otro muchacho que mi amigo. A ver, ¿qué viene del otro amigo? ¿Cómo se llama? Acércate también. Jonathan Martínez. Los dos veníamos a comprar. Ustedes son los protagonistas acá. Jonathan Martínez. La misma sensación, ¿no? Contanos, a ver qué pasó, porque Elías nos estaba contando justamente... Sí, como él contaba, veníamos caminando y él ve que la caja se mueve y le llamó la atención. Y él me dice, mirá, ¿qué hay ahí? Y se acerca y se impresionó él porque vi un bebé. Entonces él lo levantó y estaba en la caja y abrió los ojitos. Nosotros pensamos que era una desgracia que ya el bebé ya no estaba con vida. Pero cuando se ve que escuchó el bebé, escuchó las voces de nosotros y ahí se despertó. O sea, estaba con los ojitos cerrados y de repente lo ven que se despierta. Pero estaba morado, decías, ¿no? Estaba muy moradito, muy frío. Y rápidamente él lo agarra, lo toma del pecho y el nene se le acurra en el pecho. Porque Elías ese día, ¿hacía mucho frío acá? Estaba haciendo mucho frío, no había mucha gente transitando acá. Porque en esa hora encima la inseguridad de la calle de este barrio es complicada. A esa hora la gente no sale. Porque en la esquina hay una avenida, hay colectivos, podríamos pensar más movimiento. Pero feriado, frío, de noche, en una calle de tierra, en un lateral, no hay nadie. No hay nadie. Prácticamente acá ya a las 8 de la noche la gente se mete en la casa porque hace mucho frío acá. Demasiado. No se puede estar en la calle. ¿Qué pensaste vos cuando pasó todo esto? ¿Qué sensación te arrojó? Sí, ¿viste cómo es? Yo tengo dos nenes y me amargué un poco, pero bueno. Después cuando lo abracé, que vi que estaba bien la criatura, me puse más contento. ¿Intentaron ustedes llamar a este número de teléfono que aparecía en la notita? Lo intentamos, pero como en el destacamento de acá de Pompeya nos comunicaron que ya se comunicaron ellos, bueno. ¿Se pudieron dar con el papá? Pudieron dar con el papá. Y después no sé más nada porque... ¿Encontraron el bebé? Porque al bebé ya... Nos enteramos que al bebé lo llevaron acá en el hospital y que estaba bien y bueno, nos quedamos tranquilos. Y ayer estábamos juntando donaciones, estábamos pidiendo donaciones a los vecinos que nos consigan ropita, leche, porque realmente nos enamoramos de esta criatura. ¿Fuiste a verlo al hospital? No, no. Fuimos a ver si estaba bien, pero no nos dejan verlo porque está en... Neonatología. Neonatología y está a cargo un fiscal. ¿Por qué movilizarse, Diego? Porque ahora están juntando donaciones, están hablando con los vecinos, imagino, para poder entre todos darle algo más. Ayudarlo, me vale, porque es un angelito de Dios que no tiene la culpa. Yo no sé el problema que tiene la madre ni el padre, pero acá consiguió muchos tíos, muchos padres y bueno, donde podamos darle una mano, vamos a ayudar. ¿Vos sos papá? Yo soy papá de dos nenes, sí, nueve añitos. Me mató, me agarró un nudo en el pecho, se me cayeron un par de lágrimas porque no puedo entender. Esto lo veía en el noticiero y jamás pensé verlo acá en el barrio y yo mismo. ¿Son conscientes de que pasaron en el momento justo? Si pasaban unos minutos más, quizás ya era tarde. La verdad que sí, estuvimos pensando en eso. Ayer justamente estaba hablando con él porque estábamos comprando en el kiosco en aquella esquina. Si en ese kiosco no tenían las cositas que nosotros necesitábamos, no pasábamos por acá y no veíamos las cajas, la caja ahí con el bebé. ¿Y en la cuadra no había otros vecinos tampoco en ese momento? En ese momento no había otros vecinos y en esta cuadra son casi todos los vecinos mayores, ¿vio? Y se cuestan temprano. ¿Y a qué trabajan? Sinceramente yo soy cartonero. Cartonero soy. Y también eso es una ventaja porque si no soy cartonero, no estoy revisando la caja. ¿Voy no lo revisás? Yo lo revisé porque a ver si puedo encontrar algo para revender. Porque hoy en día está jodida la cosa. Tienen una mirada diferente a cualquier vecino. Ven un cartón y van viendo... Ahí vamos y vemos si podemos encontrar algo. Por ahí vemos la bolsa de vacía, revisamos a ver si encontramos algo que se puede rescatar. El bebé no lloraba, no... No lloraba, no lloraba. Es un movimiento raro que no sé cómo pasó porque el bebé cuando abrimos estaba con los ojitos cerrados.